¿Qué es lo peor que tiene Yofukashi? El inicio y el final. O sea, el inicio que, bueno, no es tan atrapante, es como, vale, grumeo, ¿ok? Y el final, que eso fue la cosa más insípida desde la comida británica. O sea, tú, supuestamente, yo no he comido comida inglesa, pero dicen que tú vas a Inglaterra y te comes ahí, pues, una comida que no tiene ningún tipo de cariño, ni amor, ni nada. O sea, totalmente insípida. No, ponen la bonita aquí, ¿no? El huevo con la salchicha. Eso está got. Ha sido unas patatas sin sal y un pescado sin sal. Todo modrico culinario. Es lo que dicen de la comida inglesa. Tarta de anguila. Pues así fue un poco el final de Yofukashi. Dices que la comida inglesa es el Jujutsu Kaisen de la gastronomía. No, porque nadie dice que la comida inglesa es got. No hay esa lobotomía. Pero tienen frijolitos. Los británicos no ponen especias ni salsas. Pues así un poco el final de Yofukashi.